¡Un año 1600! Dígame pues, ¿cuándo se va a dar una vueltica por Bogotá? Le tenemos bioparque, museo teleférico y una bandeja paisa que ni le cuento. Vuela con Sky a su nuevo destino Bogotá-Colombia a precio de lanzamiento. No sea bobo que con la mejor loco ya no tiene excusas. ¡Hágale, hágale! En skyairline.com